Hola, hola, ¿qué tal jardineros? Bienvenidos a un vídeo más de jardinería. Un gusto tenerlos aquí en esta tarde, que ya está bien tarde, por cierto, pero quiero aprovechar este ratico para hacer un trasplante a una planta que yo sé que a ustedes les encanta. Me han demostrado que les gusta mucho estas plantas, inclusive muchas plantas en el jardín, están requiriendo de precisamente esa ayudita, de estarlas trasplantando, lo que indica entonces que el jardín va creciendo, ha ido mejorando, ha ido aumentando en tamaño también en cada una de las diferentes plantas, así que lo que voy a estar haciendo es haciendo trasplante a esta planta que es la pescadito, pero también voy a estar haciendo un pequeño cambio, entonces espero que puedan disfrutar junto conmigo de este pequeño ratico para ayudar a estas plantas que están súper bien aquí en el jardín, así que espero, disfruten conmigo hasta el final, así que acompáñenme. Bien jardineros, comencemos entonces con esta preciosa planta, esta es la pescadito y así está en tamaño en este momento, mire, se ha puesto bien frondosa, pero por aquí tiene espacio, ¿sí? La he visto un poquito como recogidita, ella en sí es de hoja muy abierta, pero la siento que está como apretadita, lo que indica entonces que está como requiriendo, yo creo, más espacio y es que en verdad ya hace un buen rato que la tengo acá, voy a quitarla, quitarle el ganchito de colgar para hacerle entonces el trasplante y colocarla en esta materia colgante, pero es mucho más grande, entonces eso indica que va a tener más espacio para seguir creciendo y se va a colocar más frondosa. Yo ya tengo por aquí lista la tierra, el sustrato, no quiero dejar pasar más tiempo aunque ya está cayendo la tarde, se está haciendo oscuro, pero voy a aprovechar a hacer esta labor porque pues el tiempo es corto y la verdad es que si no lo hago ahora, pues ya después se me queda complicado. Voy a estar entonces golpeándolo un poquito como siempre para aflojarle. de esta planta, amigos, yo ya les he hecho ya como dos videos en cuanto a la reproducción de esta planta y en sí ha sido todo un éxito, por decirlo así, en cuanto a la reproducción de esta planta. Entonces, sí ha sido un verdadero placer tener esta preciosa plantica porque pues en todas las características que muestra esta pescadito, pues es una planta que disfruta uno teniéndola en el jardín, empezando por que no ha dejado de tener su floración, mire, está bien, bien bonita. Entonces, sí, me ha gustado mucho disfrutar de esta bonita planta. Si en caso tal ustedes quieren saber cómo se reproduce esta preciosa planta, los invito para que vean ese video de la reproducción de la pescadito para que ustedes también puedan hacerlo en sus jardines y puedan entonces tener una buena cantidad de este tipo de planta porque vale la pena poder tenerla. Entonces, el sustrato está sueltecito. Voy a aprovechar este cambio también para entonces hacerle lo que es la fertilización. Voy a colocarle sustrato nuevo, pero también voy a fertilizarla. Como esta planta no deja de florecer, sí es bueno que la fertilización fuera una vez al mes para que pueda entonces tener esta buena ayuda y esto le permita entonces favorecer al follaje y a su floración. Mire cómo se distinguen esas florecitas naranjas entre esas hojas bien verdes brillosas. Entonces, ahorita quizás no se puede apreciar tanto el brillo de sus hojas, pero algo que me encanta también del follaje de esta planta es precisamente su brillo en las hojas. Eso muestra entonces lo saludable que puede estar esta planta y lo bien que puede mostrarnos en cómo es su estado. Entonces, la verdad, a mí no me incomoda hacer esta tarea a esta hora. No. Me gusta. Inclusive, pues, lo que es las horas de la tarde, sí es bueno para las plantas hacer esta labor a esta hora porque, pues, ya no hay sol y esto, pues, no puede perjudicar la planta, sino que más bien te va a permitir poder disfrutar ese cambio. Como tengo entonces el sustrato aquí ya preparado, voy a empezar a colocarlo. El sustrato, pues, que siempre uso para con esta planta es tierra negra, cascarilla y listo. No utilizo, en verdad, más nada para con esta pescadito. Y la fertilización, como les comentaba, eso es lo que no dejo de hacerla para que ella pueda estar bien. Y le ha servido este sustrato. Ha sido un sustrato que le favorece, miren, lo rondocita que está. Está bien preciosa. La ubicación de esta pescadito yo la tengo en recibiendo sol de la mañana y a partir de ahí buena iluminación, ¿sí? Ahora yo les muestro, si alcanzan a apreciar, les voy a compartir donde la tengo colgadita y cómo le ha favorecido, pues, como esa ubicación. Porque, aunque recibe sol directo, es un sol muy suave. Es un sol de la mañana. Entonces, esto le ha permitido a ella poder estar bien, estar saludada. No falta hacerme un poquitico por este lado. Ha quedado muy, muy espaciosa, miren. ¿Qué tal? Esta planta ya la tengo hace más de un año, como dos años, y he aprovechado entonces que está en un tiempo favorable para entonces hacer las reproducciones. Lo que voy a hacer ahorita, como el sustrato está seco y la planta también está seca, entonces voy a darle riego. Y así nos ha quedado. Eso fue súper rápido con esta planta pescadito. Entonces, ahora el cambio que voy a hacer es que como me sobró la materia de esta pescadito, voy a hacer otro cambio que también se los voy a mostrar. Bien, jardineros, ya ubicada aquí en otra parte, haciendo pues de lograr la tarea para el día de hoy y queriéndoles compartir este cambio. Ahora sigo con esta centavito, miren. Esta centavito que compré un pedacito en el vivero. Estaba muy pequeña esta planta y miren, le ha rendido crecer. Está preciosa, miren. Entonces, la materia que dejó la pescadito va a ser utilizada por esta centavito que ya necesita un poquito más de espacio. Entonces, la voy a estar ubicando de forma que siga creciendo, que se siga exhibiendo de forma muy bonita porque está colgando muy bien. Entonces, voy a hacer ese cambio también. Entonces, voy a quitarle lo que es el colgandejo para entonces sacarla. Yo ya la tengo aquí lista también entonces el sustrato para ella. se siente muy apretado la materita. No sé qué tan fácil vaya a resultar porque ya salió. Les cuento que está empapada porque hace un ratito estuvo lloviendo, mire, tiene el sustrato súper empapado. Entonces, no la voy a mover, simplemente la voy a estar colocando ahí de forma muy rápida porque sí, mire, la materita era bien pequeña. Entonces, sí va a tener un cambio de forma que pueda sentirse más espaciosa y voy a estarle colocando un poquito ubicándole las ramitas de forma de que se siga expandiendo. no había llegado a hacer este trasplante de esta forma pero bueno, la idea es hacerla porque por estos días no he tenido así como mucho tiempo pero bueno, la idea es poder hacerle cumplirle al jardín a las plantas y ayudarlas cuando lo están necesitando. Entonces, esta pescadito es muy muy fácil de cuidar no tiene mucha complicación y es una plantica que que adorna también muy bien el jardín tiene la misma ubicación que tiene la planta pescadito listo mire ha sido muy rápido y muy sencillo este trasplante así ha quedado nuestra centavito bien jardineros ya por último lo que voy a hacer es ubicar esta planta mire aquí pueden apreciar con buena luz como quedó mi planta pescadito mire todo este espacio tiene aquí para que siga creciendo y ahora con la matera pues va a tener mucho más espacio entonces voy a estarla colocando yo la cuelgo es acá en esta partecita aquí de la casa en toda una esquinita ella está ubicada ahí quedó un poquito más pesada pero el colgandejo le aguanta mire como quedó de bien espaciosa mi planta ahora ahora voy a mostrarles donde quedó ubicada la otra plantica que es la pescadito mire esta queda también aquí a borde también del techo también recibiendo buena luz y también ha quedado muy espaciosa así que esto ha sido todo por el día de hoy mis queridos quería haberle puesto esto a la planta pero pues ahí ella va a seguir creciendo también por todos los lados vean que esa es la buena intención para con esta preciosa planta amigos gracias por acompañarme en esta tareita del día de hoy un video diferente ya casi noche pero disfrutando como siempre de estar ayudando a mis plantas que por cierto también espero que ustedes también lo hagan con sus planticas cada vez que necesiten un cambio una ayudita no duden en hacerlo así que espero les haya gustado y espero también entonces vernos pronto en un siguiente video cuídense mucho no olviden suscribirse también darnos su apoyo mediante su like y por favor nos vemos en un siguiente video chao